o sea, me van a hacer como lo de jurassic park venga, vamos sonic que guapo tío que guapo nackers tío las gemas tío hostia homenaje total a sonic 2 tío bueno a ver a ver carajo a ver 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 homenaje total a sonic 2 con lo del super robot el jefe final del sonic 2 si os acordáis obviamente tiles el avión tenemos las gemas por ahí tío se ha visto las gemas de poder a ver ahí está hey la gema de poder tío me encanta el concepto de vegeta que tiene knuckles tío en plan de soy la antitesis de sonic pero aquí hay una cosa que teniendo el 2 el 2 es por las 2 colas de tiles tío queréis que se llegue a transformar en super guerrero tío por el poder de las gemas del caos tío yo cuando me conseguí transformar en super guerrero en solid 2 yo lo flipé tío yo cuando era niño cuando era jovencito yo me hice yo me conseguí las gemas del caos y no había internet como había ahora vale y yo no sabía eso tío y cuando sonic se transformó yo me quedé loco tío yo me quedé loco o sea yo me quedé loquísimo tío a ver o sea yo soy fanático de goku vegeta y sus amigos y yo cuando era pequeño y vi a sonic transformarse en super guerrero o como diríais los latinos en super saiyajin bueno lo mejor que sería super saiyajin no yo me quedé loco yo me quedé loco digo yo estaba en mi casa flipando yo recuerdo que me quedé como bloqueado, tío porque en aquel tiempo no se sabía nada, os digo ahora sí, ahora sabe algo de un videojuego y todo el mundo lo cuenta por Twitter pero estoy hablando con el videojuego hace prácticamente 30 años yo me quedé loco de la cabeza tío, estaba deseando que fuese de día otra vez o sea que pasase la noche despertarme y contarlo a mis amiguitos en el colegio, tío o sea, fue una locura, tío y ya con el Sonic 3 ya se hizo la propia SEGA, hizo publicidad de que se volvía a transformar en Super Guerrero, de hecho, mucho más fácil, ¿vale? pero el Sonic 2 era consiguiendo todas las gemas del caos, tío no recuerdo si eran 6 u 8 no la recuerdo ahora mismo creo que eran 8 no me acuerdo pero fue una locura bueno, el estado de Super Guerrero era ese invulnerable un pero de tiempo y tal era una pasada, tío de verdad era una pasada, tío pero bueno y hablando de la película la primera me gustó muchísimo, tío y bueno y muchas ganas de ver estas segundas, tío muchas ganas de verlas, tío muchas ganas, ¿eh? pero muchísimas, tío me gustó, tío que me gustó, tío me gustó, tío Gracias.